Hola amigos, acá continuando con Pokémon Esmeralda Hemos quedado acá en Ciudad Arborada Y, eh, no sé, hayan sanado los Pokémon o no? Si Eh, oh, y el gimnasio, ¿dónde está? No, ah, ya me acordé El gimnasio está acá arriba, ¿no? Ahora tengo que usar el coso para sacar los camaleones El detector demon Ahí está el camaleón ¡Ahí arrancó el camaleón! Un pájaro, dijo, ¿no es cierto? Estamos súper bien, entonces Vamos a hacer zumbar los pajaritos Esto es como torniquete Ya no puedo por ahí, perfecto Eh... Bueno, lo puedo saltar Pero no es la idea La idea es levelear Un Skar morir Más que voladores, tipo acero Muy eficaz Muy eficaz Lógicamente no puedo por ese lado Batalla doble Si, estamos bien, yo creo Uh, batalla doble A ver qué tal resulta eso Seis pokémones, va Seis pokémones, va Bien, uh, un Swabull Espero que no tenga Altaria Vamos a hacer chispa A... Al doduo Y... Doble patada Al... Ah, no, lucha volador No Vamos a hacerle fuego Bien Bien Las ascuas le venían mejor acá Voy a dar vuelta a los ataques Vamos a hacer chispa allá Y ascuas acá Pam, pam, perfecto Otro Swabull, pero que no sea Altaria el último No No, no lo alcancé a debilitar No, no lo alcancé a debilitar Chispa allá Y asco es acá Perfecto Perfecto Perfecto, vamos ¿Qué es eso? Seis chispa allá Y asco acá Seis chispa allá Es muy eficaz, pero no dice nada La verdad Los plantas resisten eléctrico, así que va a estar complicado Voy a ir con... Ataque rápido Y Ascuas Uff, alcanzó Perfecto Todavía queda Materia doble de nuevo Mismo equipo Menos Pokémon, eso es bueno Chispa al Dos al dodo Y Ascuas al Suelo Bien Está sufriendo ahí Con Busquen Psíquico Volador Azumarril No lo puedo cambiar Ascuas No, ¿qué dice? Acabo de cagarla Rayo Rayo Burbuja Ah, roca Protección, ¿no? Doble equipo Aumenta la evasión, ¿no? Bien, igual le dio Bien Bien Obvio que iba a fallar Bien Bien Aquí hay un Pokémon Un Xatu No, sí, un Xatu Pum Se acabó el desarrollo Pero él es el primero No, no tiene por dónde Ahí en el Xatu Vamos a luchar contra este Espero que sea el último Un Ornitólogo Eso es planta volador ¿Cómo anda la chispa? No sé ¿Ve a andar normal el ataque, no? Claro, no es normal Dulce aroma Me va a paralizar Hoja afilada Uh Pokémon Planta, agua, planta, no Volador Planta, agua, volador Psíquico, planta Volador Planta Me voy a ir a Kirillia Que es Gardevoir ¿No? O no, todavía no O sí, ya es Gardevoir No me acuerdo Debería cambiarle el mote So, ahora que le he Sobre debería Sobre debería Hacienda Que esto La No, todavía no No, todavía no Toda 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 No entiendo cómo resuelvo este puzzle ¿Cómo salgo aquí ahora? Ah, ya sé, así Perfecto, pero tengo que ir a curarme Tengo un Pokémon menos y todo, así que no quiero sorpresas 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 Ahí sí, vamos a enfrentarnos a... Vamos a ver el orden de los Pokémon Sí, está bien Vir del gimnasio Uh, cinco Pokémon Swaul me parece bien Chispa ¿Qué dijo? Altaria, no... Pues es dragón, ¿no? Claro, Altaria es dragón Se resiste eléctrico, fuego Eléctrico, fuego, planta y agua Terremoto Terremoto me va a matar Todo lo aguantó Sorprendente que lo haya aguantado Es locura No, cambiar Y no tiene que ser ni de fuego ni de agua Chiquico, planta Tiene que ser el chiquico O el croat Voy a ir con croat Que no lo uso mucho No va a tener mucha utilidad Bueno, el terremoto, perfecto Me sirvió Fantasma Confuso Con rayo confuso Está paralizado y confundido Lanza dragón Se embufó dos veces Tipo siniestro Tipo fantasma Tipo siniestro Tipo volador Ver con mordisco Golpe crítico No le quito casi nada Son la valla ¿Cuál? Valla aranja 10 pesos Retrocedió Retrocedió Perfecto Hiperpoción Nooo Saco toda la carne De la barrilla Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver No de la barrilla Tengo que ver No de ahí Aguantalo Aguantalo Aplausos Uff Uff Te complicado esto Uy, que igual, está confundido, paralizado Bueno, dio lo suyo Vamos a usar a Leone Que no me sirve mucho A ver si le hago algún ataque De agua no, normal Normal Lucha, volador, no Golpe roca, es tipo lucha, en serio, tipo roca Eh, fuerza Uh, golpe aéreo No, no lo aguanto Esta área es muy fuerte Es con Kirillia, que es hogar de bojita Pas mental, me bufo Que debido a derecho psíquico Uh, bien, está paralizado por primera vez Bien Topitos No voy a cambiar porque tengo paz mental Pegó durísimo por Por el Vamos a liberar poción No, se olvió la poción No le apunté bien Que no me haga hiperrayo O sea, rayo solar Ahí sí Y no lo voy a cambiar Tengo ya dos paz mental Se protegió No Tengo mucho ataque especial ya Cerca No sé qué cerca A ver Impide al rival Usar ataques Que tú conoces Ah No me sirve Es un muy buen ataque Para Para el competitivo Pero vale Para el juego Sí, no mucho No No lo voy a cambiar Tengo dos paz mental Quiero ser psíquico Lo aguanto ¿Por qué lo aguanto? Al ser fuerte Contra psíquico Me vengo enterando Hoy día Medalla Pluma MT-40 Golpe aéreo Perfecto, amigo Entonces hicimos El gimnasio De ciudad Que me llamo Me llamo Treto Y amigos Vamos a dejar acá Este capítulo Y nos vemos En un siguiente capítulo Con más De Pokémon Esmeralda De Pokémon Esmeralda